Casi una vintena de personas murieron durante el paso del huracán Flores. Miles permanecen sin energía eléctrica y casi un millar de personas están refugiados en albergues tratando de mantener su vida a salvo. Y mientras eso ocurría, mientras un fenómeno atmosférico atacaba Carolina del Norte y Carolina del Sur, la prensa de los Estados Unidos aprovechaba ese momento para hacer sus payasadas. Hoy, este servidor Ray Cruz para MRC Latino te trae, en broma y en serio, edición Huracanada. Bienvenidos a MRC Latino, soy Ray Cruz. Bueno, durante el paso del huracán Flores, los medios de comunicación aprovecharon ese momento para hacer lo más billy y lo más bajo que han llegado los medios en Estados Unidos. Hacer sus payasadas mientras una decena de personas o dos decenas de personas estaban muriendo. Mientras cientos de personas estaban siendo rescatados en las inundaciones, los medios, en vez de informar seriamente, estaban en su lucha de las fake news, en su lucha de los ratings, haciendo lo que mejor ellos saben hacer, payasadas. El payaso número uno en los medios hispanos lo es José Díaz Balar de Telemundo. José Díaz Balar fue sacado de su puesto en Miami para traerlo hacia Carolina del Norte y allí él hizo sus payasadas. En esta edición de los fake news del huracán Flores, vamos con el fake news número 5. Vamos a regresar ahora con José Díaz Balar que ya tenemos nuevamente la señal. Miren la imagen de Celeste, miren a José Díaz Balar dentro del agua. Qué irresponsable, oye. Mientras le están pidiendo a la gente que se salga de los cuerpos de agua, mira lo que hace el charlatán ese, el payaso. En Cape Fear, estamos en Wilmington, donde hemos estado desde horas antes de que llegara aquí este huracán. Y quiero llevarles algo increíble, estamos en Wilmington, una ciudad de 130 mil personas, totalmente sin electricidad, hay más de 600 mil personas en Carolina del Norte. Eso es la lucha de los ratings, así se hacen los ratings ahora, metiéndose dentro del agua ahí, lo sacan. Cuando una madre con su bebé le cayó un árbol a la casa y fueron parte del grupo que ha fallecido. Pero ¿saben qué? No es la primera vez que Díaz Balar hace ese tipo de show. También en México lo hizo y allí lo acusaron de jugar con el dolor humano. Mira lo que dijo en aquel momento. Desde entonces he recibido miles de mensajes de mexicanos residentes aquí y en Estados Unidos apoyando esa petición. Miles y miles. Pero también he recibido alguno del entorno más próximo del presidente, en el que se me acusa incluso de lucrarme con el dolor de la gente. Casina, oye, eso es una calumnia. ¿Cómo que te van a acusar a ti de lucrarte, de aprovecharte del dolor de la gente? No, eso es una vil calumnia. ¡Payaso! Pero mire, si usted cree que esto ocurrió solamente en North Carolina, mire, mire aquí, durante el paso del huracán Irma por Miami, miren a José Díaz Balar que también hizo lo mismo, el mismo show, la misma payasada de Telemundo. Esto ocurrió durante el paso del huracán Irma por el área de la Florida. Así, mírelo ahí, mírelo ahí dentro del agua. Oye, qué payaso, de verdad, qué pena. Un periodista con una trayectoria tan seria y que de momento haya caído en eso tan bajo. Con una familia con tanto prestigio y de momento ahora tienen un hijo payaso. Y durante la cobertura del huracán Florence en Carolina del Norte y Carolina del Sur, Univisión, llevó también su cobertura. Pero ello parece que a alguien se le pasó o alguien tiene sueños con Donald Trump que en el titular pusieron Grupos de supremacistas blancos protestan en la Casa Blanca. Pero cuando uno le daba clic al video, salía otra cosa. Esta es la Fake News de la Canadá número 4. Vamos a buscar aquí en nuestro YouTube y vamos a escribir Univisión Noticias y luego le damos Enter a ver qué sale. Ahí ven, mire ese titular que dice Grupo Supremacista. Miren, vamos a ver qué tiene eso. Vamos a ver qué tiene eso. Dale clic. Y veamos a ver. Grupos supremacistas blancos protestan. Vamos a ver qué sale. Adiós, espérate. Esa es la transmisión del huracán. Dios mío. Sueñan con Donald Trump. Miren, vayan al doctor, vayan al psicólogo. Para eso dan tratamiento y pastillas. Pero si usted pensaba que Fake News de Univisión se quedaba ahí, mire algo. Durante el paso de este huracán, mientras cientos de personas tenían que ser desalojadas de sus casas y tenían que evacuar sus casas, Univisión insistió en llevar el mensaje de que era peligroso estar en los refugios porque ICE podría deportarlo. El reportero de Univisión salió en el área de Wilmington, donde el agua entró fuertemente y donde incluso cuatro personas murieron por no salir de allí, a preguntarle si tenían miedo de que ICE lo deportara o los deportara allí dentro de los refugios. Esto pudo haber evitado que varias personas o cientos de personas salieran fuera del área hacia los refugios. Pero Univisión insistió en llevar su Fake News número 3 huracanada. Otros tapan como pueden puertas y ventanas antes de huir, pero están en una encrucijada. Le temen al huracán, pero como indocumentados, también tienen miedo a ir a los albergues o a cualquier lugar cerca de las autoridades. Sí, con precaución, como todos los indocumentados que no tenemos papeles en este país. Mira para allá, Pedro Ultreras, te acabas de ganar el premio de irresponsable del año. Ir a esa comunidad en Wilmington, donde el huracán iba a entrar, a meterle miedo a la gente de que si iba a los refugios, ICE los podría deportar, fue una irresponsabilidad y le hace un flaco servicio al periodismo. Así que, Univisión, tome acción, que también ustedes son unos irresponsables. Bueno, pero CNN no se quedó atrás. El Anderson Cooper, o sea, el Jorge Ramos americano, fue allí también a hacer sus payasadas, su Fake News. Entró en el agua, dando la impresión de que todo aquello allí estaba inundado, mientras la producción estaba un poco más alto. Fake News número 3. Miren a Anderson Cooper ahí en el agua, aleja, aleja la imagen, aleja la imagen. Miren la producción ahí. Oye, qué payaso, de verdad. Mírenlo ahí, mírenlo. Él se metió en el agua para dar la impresión de que estaba en un lugar, que estaba en un río o algo así, mientras los de la producción estaban arriba. Bueno, esto es Fake News. Fake, Fake News. Pero señoras y señores, los ganadores del Fake News duracanado, no son un medio de noticias, no son un medio de noticias políticas, son un medio que se dedica a otra cosa, pero el virus del Fake News se ha contagiado también en ese medio. Aquí está, con la posición número uno de Fake News, instituyendo lo que es lo nuevo, los Fake Weather. Aquí está el Weather Channel, con la número uno. Miren el reportero del Weather Channel, miren, oye, el viento le está dando duro, no puede ni aguantarse. Mírenlo ahí, el viento está azotando y él casi ni puede levantarse. Lo está moviendo, el viento. Señoras y señores, qué impresionante lo que estamos viendo. Él no se puede detener. Adiós, mira, mira aquellos allá atrás, caminándolo más bien. Mira aquellos allá atrás. Ponlos, ponlos de nuevo. Mira. Oye, qué payaso, qué payaso el del Weather Channel también. Bueno, así de ridículo se ven los periodistas. Mira, como me veo yo aquí, así mismo, así se ven de ridículo. Comparte este video, se parte de los que se indignan con las Fake News y conjugar con las tragedias. Gracias. Gracias.